Seguimos con este programa sorpresa, nada preparado, así que sepan disculpar si en alguna pregunta le pifio un poco, pero no pude hacer como la previa esta que siempre me anoto algunas preguntas para ser más interesante para ustedes justamente, queridos oyentes, las notas. Ahora estamos con un invitado muy especial, un amigo, y que me encanta tenerlo hoy, justamente, los que escucharon desde el principio saben, pero por las dudas y algunos se enganchó después, en el Día de la Vocación Política. Martín Siracusa, bienvenido a Despacho al Aire. Hola, Caro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Qué bueno improvisar un poco también, porque en Argentina dice que todos improvisamos todo el tiempo. Sí, tal cual, y justamente yo detesto eso, pero bueno, esta vez me vino bien, porque también está bueno a veces poder resolver situaciones sin ceñirse a un papel o a una idea previa. Como digo, siempre fue con la mejor intención y en general todos saben que la producción de un programa se hace justamente para sacarle el jugo a lo que los invitados puedan decir y que los que están del otro lado reciban, bueno, no sé, sin formación necesariamente, pero por lo menos que esté bueno y no hayan sentido que es una pérdida de tiempo el haberse conectado. La hice muy larga, así que te doy la palabra a vos y decí en qué estamos, en qué economía estamos, para recordar que sos economista. Bueno, estamos, a ver, hay como, yo creo que hay dos aspectos, uno, el internacional, es verdad que el mundo está en una situación de crecimiento, después de la pandemia rebotó, empezó a crecer, pero al mismo tiempo mucha inflación. Entonces, todo el tiempo, los que seguimos las noticias internacionales, vemos lío, ¿no? Lío con Bali, que es un banco de los Estados Unidos, colapsa, entonces empezamos a mirar, y bueno, entonces qué pasa con otros bancos, pasó con el Credit Suisse, que después de tantos años, 160 años, tuvo que cerrar, fue comprado por otro banco suizo, es decir, que el mundo tiene una confusión. Ahora Argentina, es como que todo lo multiplica por mil. Nosotros, donde vemos un lío, lo transformamos en un quilombo, es así. Sí, con el perdón de la expresión, y aprovecho que te interrumpí, porque yo no te estoy escuchando bien, y no sé si los oyentes estarán pasando por lo mismo, pero fíjate si hay alguna zona del lugar donde estás hablando, si se puede conseguir mejor señal. A ver, me voy a mover un poco para... Sí, yo ahora, por ejemplo, te estoy escuchando bien. Igual, bien atento a que las convulsiones internacionales son, digamos, de alguna gravedad, pero que nosotros multiplicamos por 10 el problema. Claro. Entonces, en Argentina tenemos, si en el mundo hay un problema de inflación de 5, 6%, o 7%, en general tenemos un problema de inflación de 7%. ¿Qué eso implica? Que los precios una vez por año se duplican. Claro. Yo, cuando vivía en Inglaterra, el año pasado, había una ensalada que me compraste todos los días. Salía, ¿cuándo me salía? Sí. 80, 80 centavos de libra. Sí. Un día salió 85. Yo dije, eh, si hubiera ensalada. Nunca me había pasado. Y a las dos semanas, tres semanas, bajó 80 centavos de nuevo. No, increíble, que algo baje. Claro, claro. Que algo baje. Entonces, sí subió. Bueno, sí subió. Y después volvió a bajar. Porque, claro, justamente lo que quedaba era un tema estacional de la lechuga, del Tomás, las cosas que no eran ensaladas, pero no era un tema como lo dijimos nosotros, que es una montaña rusa constante, en donde los precios nunca se sostienen, ¿no? Sí. Yo siempre cuento, si tengo unos más para hablar de este tema, siempre cuento la historia de Coca-Cola. Sí. Coca-Cola tuvo, desde su nacimiento, en 1899, hasta los años 70, durante todos esos tiempos, valió siempre una Coca-Cola 5 centavos de dólar. Mirá vos. Después, a partir de los 70, con las hiperinflaciones, se empieza a subir el precio de la Coca-Cola. Y ahí empieza a tener conciencia también la gente de lo que era la inflación y de que cuando había emisiones de dinero, eso en el fondo terminó de generar inflación. Claro que el mundo aprendió y ya lo resolvió. Y en Argentina no hemos aprendido eso. Pero ¿por qué? Y lo estamos aprendiendo ahora. ¿Vos decís? Primero decime por qué en Argentina no pasó y cómo sabés que lo estamos aprendiendo ahora. Porque en Argentina la emisión de plata se transformó en una fórmula política, ya que estamos en el día... De la vocación política. De la vocación política, que muchos políticos, la vocación que tienen es de gastar plata, ¿no? Sí. Específicamente. Entonces esa emisión lo que hace, lo que termina cubriendo es el déficit fiscal. Entonces yo quiero gastar, pero no tengo plata, la emito. Cosa que ni vos, ni yo, ni nadie puede hacer. Puede ser, claro. En cambio, en otros países no es así. No se puede emitir plata porque los bancos centrales son independientes del gobierno. Exacto. De los políticos. Sí. Así que yo creo que ese es el primer aprendizaje que estamos haciendo. ¿Por qué me parece que lo estamos aprendiendo? Eso. Cuando vos te chocás contra la pared, como nos estamos chocando ahora, yo escucho en la gente, en la población, discusiones que antes no eran bien vistas, ¿no? Yo, por ejemplo, yo me considero liberal. Sí. Pero cuando vos decías, yo fui liberal hace 15 años atrás, la gente no te miraba bien. Hoy en cambio, la gente te dice, ah, sí, claro, sí, porque la verdad es que es verdad que la política desordena la economía, se mete en las empresas, te limita lo que importás, lo que querés exportar, genera inflación. Y hay algunos políticos que hoy pudieron poner en el debate, entre ellos Patricia, pero uno que tuvo un gran rol en eso también es Millet, que por eso no es de mi espacio, no es de mi espacio, pero hay que reconocer que puse en el debate. Así es. Y la gente te dice que hay que bajar los impuestos. Claro. Y me parece que eso es algo muy positivo. Sí, la verdad. Como decís vos, es como que de repente las personas se dieron cuenta que los valores del liberalismo o las ideas de la libertad, como nos gusta decir, algo tenían que, para explicarnos de por qué estamos como estamos. Sí, y fíjate que para que el capitalismo funcione, tienen que haber tres instituciones. La libertad es una institución. Sí. La moneda es una institución que tiene que existir y tiene que ser la moneda estable, digamos, ¿no? Exacto. Y por otro lado, la propiedad privada. Es una de las tres cosas que el liberalismo defiende, la propiedad privada es una ventaja. Yo cuando veo a Garaboys que va y toma un terreno, en realidad la discusión va mucho más allá de esa gente que va a estar o no va a estar en ese terreno. Es la discusión de que si respetamos o no respetamos la institución de la propiedad privada, ¿qué es lo que le garantiza? Cualquiera que un contrato que quiera hacer para el futuro se cumpla. Claro. Sí, tenemos también... ¿Y en eso? Claro, graves dificultades para mantener las reglas del juego, ¿no? O brindar una seguridad jurídica que pueda realmente mantener, ya ni digo atraer, mantener las inversiones. Claro. Claro, para que no se vayan más. Ni los inversores, que ya se fueron muchos, ni los jóvenes. Claro. Porque que se vayan los jóvenes, esa fuga del cerebro, voy a hacer un poco de historia así, me voy a rara, porque fíjate que hubo dos generaciones de jóvenes que fueron muy afectadas, que fue durante la dictadura y Malvinas. Fueron dos momentos en donde enorme masa crítica joven fue destruida. Y ahora se están yendo, y se están yendo los jóvenes que tuvieron acceso a la educación, que tuvieron acceso a ahorrar plata, porque no cualquiera se va a trabajar a Estados Unidos, o a Europa o a Australia. Sí. En cierto nivel en el que se va. Y tampoco son los más ricos, porque los más ricos también eran. El tema son la clase media profesional, que si se van, después, qué sé yo, descubren una vacuna y esa vacuna la va a patentar otro país, no la vamos a poder patentar nosotros. Y por ahí en Argentina podrían hacer un montón de cosas por nuestro país. Entonces hay que retenerlos a estos jóvenes, hay que convencerlos que no se vayan. Claro, pero cómo. Muy complicado. Bueno, vos y yo creo que lo sabemos y realmente nos esforzamos mucho en comunicar que existe, por un lado, la posibilidad de cambio, que hay esperanza, y por otro lado, que sabemos quién lo puede hacer. Sí, y hacerlo, y que después digan, miren para la Argentina, porque desconectarse no se van a desconectar. Claro. Y van a decir, ay, che, qué bueno, puedo volver. Y capaz que vuelven con un montón de cosas que aprendieron y cosas para cambiar. Así que yo soy optimista respecto al futuro de Argentina. Tenemos muchas oportunidades, vamos a poder exportar miles de millones de dólares en litio, en gas, en petróleo, los precios de lo que es el campo va a mejorar hacia el año que viene, vamos a tener buenas cosechas después de un ciclo de sequía. Es decir, que las condiciones para que Argentina tenga un gran crecimiento se van a dar. Es una cuestión de decir que no se van a dar. Ahora, el tema es que nosotros encajaremos eso con orden fiscal, como dijiste vos, con reglas que se cumplan, haciendo bien las cosas, y con incentivos también a que la gente trabaje, estudie, y que se quede en la casa cobrando un plan. Digamos, si vos lográs eso, Argentina tiene una gran oportunidad. Muy bien. Pero, como lo planteaste, habría que hacer muchas cosas y casi al mismo tiempo y muy rápidamente. Si vos fueras el próximo ministro de Economía, ¿cuál sería la primera medida que tomarías? Dentro de todas las que hay que tomar. No, mentira. No, un chiste. No, yo creo que sí, que es como vos decís, es un shock de multimedidas. Porque además no tenemos ni idea cómo vamos a recibir al país. Claro. Ayer tuvimos una charla en la UBA junto a Luciano Laspira. Sí. Que probablemente también, que probablemente sea el ministro de Economía de verdad, ¿no? Yo lo hago específicamente. Claro, pero si gana Patricia va a estar ahí. Podría estar ahí. Entonces, dicho por Patricia, en la tele, no estoy develando ninguna cosa rara, digo. Entonces, me parece que, ¿qué hablábamos, no? Fuimos a esta charla y él ya le explicaba, ¿no? Que el rodrigazo del 75, ayer fue una cosa tan grave como lo que puede pasar si sigue las medidas que están tomando y responsablemente ahora el gobierno. Y puso un nombre que fue Masaso por Masa, ¿no? Sí. Y ojo que no sabemos cómo vamos a recibir el país. No sabemos si va a haber nada de reservas de dólares en el Banco Central o como ahora van a ser negativas. Porque ahora son negativas. Están usando plata de los depósitos privados de la gente. Que no es ilegal, pero no hay que hacerlo. Exacto. Bueno, Tincho, yo quiero, claro, que nos digas algo un poco, ¿viste? Para terminar la nota. Decinos algo lindo. No sé, un mensaje. No te digo esperanzador, pero contanos cómo te va con el libro. Alguna cosa que quieras compartir que creas vos que sos un joven de radio, que creas que quienes están del otro lado les podría enganchar escucharte. Los podés derivar a algún lado. Aprovecho porque me olvidé en la entrevista anterior, estuvo la directora de tránsito de la Comisión de Tránsito de la Legislatura y habló bastante rápido, o sea, bien se entendía, pero digo, bueno, si uno quiere seguir todas las medidas que se tomaron en torno a la BTV, me olvidé de remitirlos a la página de la legislatura. Ahí está, si ponen legislatura.gov con B larga punto ar, podrán ver todos estos cambios que mencionó Delfi. Y ahora, eso fue como un ejemplo. Te digo a vos, entre las cosas que podés mencionar es hacer una remisión, ¿no?, a algún sitio o tu propio libro o un podcast. Bueno, podcast no tengo todavía, pero... El de IES. ¿Quién dice? El de IES. Vamos, dale. Tenemos unos podcasts muy buenos que estamos haciendo. Entrevistas a personajes de la vida pública o científicos o jóvenes o economistas que vamos sacando de A3, ya salió la primera tanda, y es el podcast del IES, que es el Instituto de Estudios Estratégicos, que pueden escucharlo en Spotify y realmente son muy interesantes, porque no es solo el pensamiento y sus ideas de estas personas que entrevistamos, sino también un poco su vida, ¿no?, cómo engañan su vida con su vida. Y te adelanto que prontito va a salir una nota que escribí para el diario de la nación, en donde se titula... Ah, no puedo decirlo. Pero voy a hablar un poco de estas cosas que estábamos diciendo. Claro. Y seguramente ahí también lo van a poder leer. Muy bien. En todo caso, cuando salga la nota, podíamos decir, como tuvimos el anticipo en Despacho al Aire, y aprovechamos para difundir el link y que más gente lo lea. Ponemos el link. Muy bien. No sé si lo puedo decir, capaz que me retan después. Sí, ¿viste con esas cosas? Nunca sabés. Yo igual digo lo que me sale, pero en algunos casos es mejor no spoilear, como dicen, o no hablar de más. Así que, bueno, Tincho, te agradezco muchísimo tu tiempo y espero tenerte de vuelta, pero acá en el piso, ¿eh? Bueno, dale, será un placer. Si es necesario, co-conduciendo. Eh, bueno, dale, con gusto. Bueno, beso gigante, muchas gracias. Un beso, chau, chau. Muy bien, estimados oyentes, tenemos en línea nuestra tercer invitada.